Quiero tenerte, detenerte en mis brazos, besar tus labios con gran emoción, y sentir esas caricias de amor, y ver tus ojos de bello fulgor. Juntos tú y yo, en la ventana viendo caer las hojas bellas, hojas de otoño que lleva el viento, con gran pasión y sentimiento, te pude besar con loca pasión, y en mi corazón quedaste tú. Y las hojas del otoño nos cubrió de amor, y al calor de tus besos nos hurió. Te quiero más, cada día más y más, hojas de otoño envuelven tu mirar, Te quiero a ti, con loco frenesí, siguen cayendo las hojas del otoño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!